Mira, creo que fue en el año 1976 que una amiga me trajo uno de regalo, después me trajeron, me trajo otro, y después no sé por qué, empecé a juntar y toda la gente que viajaba, yo tenía a mi hermano que viajaba mucho, amigos, no amigos, gente conocida, los padres que vinieron acá a San Carlos, siempre me traían de todos lados del mundo. Y así fue, pero no tiene una explicación realmente por qué los empecé a juntar. Claro, no es que decidiste de un momento a otro, bueno, voy a coleccionar rosarios porque me gusta, sino que empezaste a recibir rosarios, la gente empezó a traerte de diferentes partes del mundo, a regalarte y a partir de allí comenzó la colección. Sí, inclusive no puedo dar nombres de personas que me han traído porque se me puede olvidar de algunos, ¿viste? Porque hay muchos que me han traído realmente que no los esperaba. Y bueno, ya te digo, no tiene una explicación. Yo, si bien soy una persona de mucha fe, posiblemente sea eso, pero los empecé a juntar, bueno, empecé con uno, dos, tres y tengo más de mil. Más de mil son los que están acá, vemos por todos lados. Lo que pasa es que hay rosarios grandes, chicos, anillos, pulseras y sigo juntando, ¿no es cierto? Pero trato de juntar de distintas parroquias, distintas iglesias, distintas virgens. En este momento ya no traigo más por los colores, sino de dónde vienen. Prefiero, yo a mi hermano le decía, mi hermano falleció, pero yo le decía que vaya a la iglesia de cada, cuando fue a Brasil, a Colombia, a todos esos lugares, él me traía, pero iba a cada iglesia. A cada iglesia iba, entonces traía la virgen que era de ahí. Así que bueno, te digo, no sé por qué, pero bueno. Bueno, vemos que hay más de mil rosarios desde el año 1976 aproximadamente, es que los estás reuniendo, regalos de gente muy querida, regalos de gente tal vez hasta desconocida que viajaba, que te los acercaba a tu casa. Te quería consultar, también vemos que hay gran variedad de materiales, o sea, estos rosarios difieren uno de otro totalmente. Mira, hay de plástico, de madera y muchos artesanales. Como verás, hay de bolitas de paraíso, de carozo aceituna, vas a ver de los huesitos de los pescados, después tenemos también de los caracolitos. Sí, hay una variedad de piedras, las piedras, pero claro, cada uno tiene un significado. Inclusive yo siempre pido de que en el medio está la foto de la virgen o el santo, que lo tengan, ¿no es cierto?, para que yo sepa de qué iglesia es. Y yo los tenía separados con nombre de las personas que me lo habían regalado, pero después se me mezclaron todos. Yo lo había traído acá, pero se mezclaron todos. Entonces ahora, lo único que quedaron algunos con los años, pero ya te digo, no sé. Sí, sí, la verdad que hay mucha cantidad y es difícil por ahí recordar cada uno. ¿Cómo los tenés, los guardas en cajas? ¿Los tenés guardados? ¿Los tenés exhibidos? No, no, los tengo guardados en latas, latas esas de cerveza, esas grandes, de vino. Los tenía separados, pero bueno, Negra Benicelo y otras personas, la museóloga, creo que también Silvia, no sé, me dijo que estaba también, que los separaron y algunos hasta tuvieron que arreglarlos, pero bueno, ahora el trabajo es de ella, realmente ahora los voy a tener ordenados, porque antes los tenía separados, los artesanales por un lado, los de madera por otro, pero bueno, ahora los voy a tener bien organizados cuando los retire de acá. Alicia, la última. Quería consultarte, ¿recordás, o sea, te viene a la mente cuál puede llegar a ser el Rosario que de más lejos, o sea, el que viene de más lejos, de algún país más lejos? Mira, Jerusalén, que el Padre Bota me ha traído, me ha regalado muchos el Padre Bota, por eso no quiero, es decir, el Padre Leo también me trajo. Pero de Jerusalén vendría el que más kilómetros recorrió. Sí, no sé qué decirte, yo creo que sí, aunque me trajeron también de Alemania, no sé, viste, no supiera decirte de dónde, lo único que te puedo decir es que el único. El Rosario que a lo mejor más me sorprendió y que más recuerdo y tengo una nostalgia muy grande es uno que me trajo un año antes de que partiera, mi marido, que fue a Paraguay, que él viajaba siempre toda la semana a Paraguay, y fue a la Virgen de Cacupé, y me trajo ese rosario, ese sí, el rosario que más... Sí, ese es el especial realmente. Ese es el especial. Así que bueno. Bueno Alicia, muchísimas gracias por esta entrevista, sabemos que fue un gran esfuerzo de tu parte y te lo agradecemos muchísimo, muy emotivo y muy linda. Gracias, gracias.